Hay unas normas, vamos a decir, generales para todas las piedras, que sería mantener una buena hidratación y con esto sobre todo nos referimos a una cantidad cercana, o mejor dicho, si podemos pasar, de dos litros diarios especialmente de agua, que es la mejor hidratación que podemos conseguir, y en verano esta hidratación tendría que aumentar hasta tres litros diarios, pensemos que hay bastante pérdida por sudor, entonces es importante aumentar la hidratación diaria. Aparte de este punto, que quizás es de los más importantes, también hay que tener en cuenta que el consumo elevado de sal es muy influyente en la fabricación de piedras. ¿Qué quiere decir esto? Desafortunadamente vivimos en una sociedad donde el consumo de sal es mayor del que deberíamos hacer. Si la recomendación es de unos 5 gramos de sal al día, la población general en España toma alrededor de unos 10 gramos, o sea, el doble. Y esto es debido, sobre todo, a alimentos que compramos. ¿Qué quiere decir? Que un 75%, aproximadamente, tres cuartas partes de la sal que consumimos, viene de la industria, de alimentos tipo alimentos precocinados, conservas, embutidos, quesos, incluso algo bastante común como el pan. Según la cantidad que comamos al día, hay que tener en cuenta que es un alimento salado. Entonces, este es otro de los aspectos más importantes, la sal y la hidratación, así como no abusar de las proteínas de origen animal. Lo de no abusar puede ser un concepto un poquito abstracto. ¿Qué quiere decir no abusar? Pues en realidad, hacer una ración, vamos a decir, normal, de unos 100, 120, 150 gramos por comida, es suficiente. Antes la limitación era mayor, ahora se ha visto que con una ración, vamos a decir, correcta, normal, insisto, aunque el concepto es un poco abstracto, es suficiente. El problema viene con la gente que come grandes cantidades de alimento proteico y sobre todo de la gente que a lo mejor suplementa con batidos de proteínas y demás. ¿Por qué? Porque la cantidad diaria de proteína va a aumentar, va a acidificar la orina, que esto luego explicaremos quizás con un poco más de detalle, y todo esto favorece la fabricación, la producción de piedras. Por ello, otro de los aspectos muy importantes es moderar el consumo de proteína animal diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!